El bebé desayuna en la cocina Come mucha comida de desayuno o pizza Se da cuenta que su boca no está Su hermana echa a reír donde se ha ido La boca del bebé la busca en todos lados Esta puedes usar de un conejo es Aunque no le entra al bebé Su boca quiere encontrar Aquí hay otra boca que puedes usar Miega con la cabeza no la va a usar Mamá encuentra su boca en una caja Ya encontró su boca y esta sí le va Está la hermanita jugando en su cuarto Juega con su muñeca y se te cocina Se da cuenta que perdió su boca Bebé echa a reír donde se ha ido La boca de la niña la busca en todos lados Esta puedes usar de un caballo es Aunque no le entra a la niña Su boca quiere encontrar Aquí hay otra boca que puedes usar Miega con la cabeza no la va a usar Mamá encuentra su boca en una caja Ya encontró su boca y esta sí le va Oh no, mi Superman molesta en sus extremidades Que te voy a hacer Poderlo es como se debe Mano de Superman, su pierna está allí Y su ojo por aquí Así es como se encuentra Oh no, mi amigo El espejo mágico Ya me ha ido a las extremidades ¿Cómo lo puedo ayudar? Su boca está allí Su nariz está allí Y su pie también aquí Así es como se encuentra Oh no, mi amigo Por el arroz que está Como de boche Tú a lo ponemos en su lugar Sus ojos están allí Y su nariz está aquí Y su pierna también Así es como debería estar Recuerda tu cuerpo Ojo, nariz y boca También están los pies Tiene que estar bien Sí, 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 sí Sí, sí, sí Amar los roles de la colita El oso gafa y choca el cerdo Oh no mi cola ¿Dónde está? El oso llora y el cerdo busca Esta no es mi colita Es de una rata, pollo y zorro Oh si es aquí está A la tortuga le gusta nadar Salta al lago en soledad Con flotador ella lo niega Oh no mi cola ¿Dónde está? Tortuga tiembla buceando para encontrar Hay camarones y pescados Es una cola de pescado Aunque si esa mi cola es Cerro juega en la clase Perdió su cola o no su cola ¿Dónde se ha ido? Trató el sombre se Acabar para buscar Esta es la cola de la vaca Es la cola de oveja ¿Dónde está? Cola de cerdo Oh aquí tu cola está Ah! 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 El bebé es al parque, tiene mucha hambre Haga una pizza a Superman y corre por comida Oh no, es una trampa, quiere secuestrarlo el lobo Lo atrapó y tiene miedo, a la prisión se lo llevó Sus amigos escuchan gritos, tratan de ayudarle Ven con reseñas y encuentran la llave para salvarlo Oh no, es un laberinto, tus amigos tienen miedo Pero quieren esa llave para entrar y encontrarla Caminos distintos deciden separarse Los monos ven figuras a elegir alguna La casa de pelotas, hay muchas pelotas Se sumerge la tortuga, ella abajo es que la ve El cerdo se mete al lago, la llave se encuentra allí Entra saltando y obtiene esa llave Tres llaves está bien, logra liberarlo Está salvo y sale corriendo, el lobo se enfureció El bebé por la mañana se levanta Se levanta, se levanta, corre hacia mamá Lávame los dientes, mami le dice que no Hazlo por tu cuenta, pero bebé no sabe qué hacer Pues déjame guiarte Así lavamos nuestros dientes Nuestros dientes, nuestros dientes Así lavamos nuestros dientes Así estarán limpios Así lavamos nuestra cara Te sentirás bien Así peinamos el cabello El cabello, el cabello Así peinamos el cabello En las frías mañanas Esta es la manera en que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos Esta es la manera en que nos vestimos Temprana a las mañanas Así usamos nuestras medias Nuestras medias, nuestras medias Así usamos nuestras medias Temprana a las mañanas Así usamos nuestros zapatos Nuestros zapatos, nuestros zapatos Así usamos nuestros zapatos Temprano a las mañanas Esta es la manera en que desayunamos Desayunamos, desayunamos Esta es la manera en que desayunamos Lo preparas muy bien Todo lo haces muy bien Muy, muy bien Muy, muy bien Sabes hacer las cosas Hijo, mami, sí lo sé Suscríbete para más videos Hijo, mami, sí lo sé Gracias.